La idea del poder acá conversar el día de hoy es hacer una mesa, podríamos decir una mesa tipo redonda en el cual vamos a compartir algunos conceptos, algunas de esas situaciones anecdotarias que podríamos decir y mencionar de qué en relación a lo que nos une aquí también que es el mar. Eréndia, ¿cuántas horas para llegar hasta las islas desde, me imagino que de Baja California? 36 horas desde el puerto de Manzanillo más o menos. Si es el puerto de Cabo San Lucas, que es otro puerto más cercano, estaremos hablando de 28 horas. O 24, depende también el tipo de embarcación de los prestadores. Qué bueno que lo preguntas porque quiero aclarar que en Revilla los guardaparques solamente podemos llegar, no tenemos una embarcación propia, entonces nos apoyamos con la Secretaría de Marina en sus buques navales que salen del puerto de Manzanillo. Y con los prestadores turísticos que salen de Cabo San Lucas en su mayoría. Entonces son las únicas dos formas que tenemos para llegar a las islas. El guardaparque que tiene todas esas limitaciones que vos has enumerado también. Hasta ahora la institución que nos conglomera, que nos apaña, no lo ha tomado como algo en cuenta. A pesar de que los resultados están a la lista continuamente. Montones de familias que se han separado, montones de parejas que no han funcionado y de situaciones de depresión y de ansiedad del propio agente de conservación. Que se ha decidido siempre mirar a un costado y recién ahora podemos decir que estamos trabajando en una propuesta desde los guardaparques, no desde las autoridades, que se llama un convenio colectivo de trabajo. Que es decir, bueno, reveamos las condiciones en las que trabajamos y tengamos en cuenta la particularidad de este trabajo en esta decisión de vida. Y verás que cuando se dio la capacitación y ya hicimos el ejercicio, nadamos 3.280 metros en parejas, con uniforme, con todo, como que fuera una maniobra real de abandono de un buque y llegamos a una balsa en la cual uno nada más se amarraba, no se podía subir, solo había espacio para tres, pero igual los tres estaban en el agua porque lo que tienen en el centro es una malla. Y ahí logramos pasar las 20 horas sin comer, 18 sin tomar agua y 14 horas a la herida. Y después de ese día, yo creo que la vida de todos cambia. Nos damos cuenta que el entorno en que estamos, en el que trabajamos, es un entorno riesgoso, como decía la compañera de México. Pero lo más importante es que eso conlleva más compromiso, porque nosotros posiblemente escogimos trabajar en sitios donde no muchos pueden trabajar. Y eso conlleva hacer nuestra labor un poco más interesante, más dinámica y a la vez generar también espacios para que la gente no nos admire con nuestros nombres, sino que algún día piense que la labor de los guardaparques es importante, no solo a nivel del país, sino a nivel del planeta. Sea parte de universidades o instituciones que llegan a la isla a realizar estudios y que en su mayoría requieren de colaboración constante a los guardaparques, que con mucho agrado lo realizan o lo realizamos. Sin embargo, no se nos está dando el protagonismo. Creo que en lo personal nos merecemos. Sería genial que la participación que tengamos en dichas investigaciones no sea solo visualizando como un agradecimiento, digamos que no sea solo visualizado así, sino que nos permitan compartir autonomía, realizar investigaciones por nuestra propia cuenta. Digamos, digamos, como si nos encontramos una planta, que nos den cuando menos el privilegio de que fuimos nosotros que la encontramos y que nos apoyen en eso. Tenemos que poner el tema ambiental y la conservación de nuestro planeta y de nuestros ecosistemas en el mundo. Eso nos toca a nosotros, ¿no? Nosotros, desde nuestras trincheras, hacemos lo que nos corresponde, pero tenemos que seguir teniendo ese impulso para hacer visible lo que para muchos todavía puede ser invisible, nuestro planeta. Gracias. Gracias. Gracias.